¿Sirve el coaching de forma virtual? ¿De forma online? ¿O debería seguir siendo todo presencial? Vamos a hacer una revisión por el estudio que se tiene hasta el momento al respecto. Este es un estudio de lo que es lo virtual en los procesos de educación. Es el primer acercamiento. La principal conclusión es que el 83% de los estudiantes universitarios que formaron parte de este estudio, que está aquí arriba, han tomado un curso online. Esto es una ventaja, ¿cierto? Porque nos dice que ya hay bastante personas, pero todavía hay mayores de edad que siguen prefiriendo hacerlo en persona. Por supuesto, estamos convencidos que esto va a ir cambiando. Y estas son otras de las conclusiones importantes. El 66% opina que el contenido es lo más importante. Es decir, que si hay un sonido claro, que si está bien estructurada la presentación, que si se utiliza cuestiones interactivas como video, se combina con buenas imágenes, eso resulta ser más importante que realmente si es virtual o es presencial. ¡Ojo a esto! Solo un 33% de los estudiantes que formaron parte de este estudio piensan que la educación presencial funciona de una mejor manera que lo virtual. Es decir, no es la mayoría que sigue prefiriendo lo presencial o que dice solo lo presencial debería ser lo que se tenga que hacer. Sino que si le damos vuelta a la fórmula, pues hay mucha gente que opina que se puede hacer de forma virtual y todavía con total efectividad. Y otro de los puntos fuertes que ya lo mencionamos, ¿cómo fortalece la comodidad para quién? Para el mismo estudiante que no se tiene que trasladar, que todo lo puede hacer desde casa y que por supuesto ahora con las nuevas tecnologías lo hacen más interactivo, por ejemplo, todas las opciones que hay de hacer streaming, de foros e incluso de podcast. Concluyendo este primer acercamiento, porque estamos como realizando un poco los antecedentes de estos estudios, nos dicen que, bueno, se puede hacer virtual siempre y cuando se mantenga esa forma interactiva, esa forma dinámica. Siguiente estudio, las virtudes del coche virtual y este es el primer acercamiento y incluso este es un artículo del cual se habla en una página oficial del ICF. La presencia, la confianza, la escucha asertiva y la intimidad con el cliente que se mantienen aún en lo virtual. Por lo tanto, se considera que no hay grandes diferencias. El estudio no mostró diferencias en el nivel informado de resolución de problemas, que era precisamente lo que se andaba buscando. Es si al final de cuentas lo virtual interviene para que se llegue a una resolución del problema. No, realmente llegó a la conclusión de que no hay diferencia. O a los niveles de alianza. Si el hecho que sea virtual afecta eso o no, tampoco se encontraron diferencias. En este estudio que está en la página del ICF, se habla de otros estudios, como por ejemplo este que llega a la conclusión que incluso hay beneficios en lo virtual, incluso cuando no hay video, cuando no hay necesidad de ese contacto visual. ¿Por qué? Porque el cliente no tiene que estar atento a las reacciones que pueda observar del profesional que está dando el servicio. Y eso hace que para el cliente sea una forma de interiorizar mucho más. Ahora les voy a mostrar el estudio que más se relaciona con la pregunta. Es el coaching virtual efectivo, que es este que está acá. Sobre la práctica del coaching, por supuesto, respecto a lo que es la resolución del problema, junto con la otra persona y la alianza para solucionar las circunstancias. Este es un extracto y aquí lo dice todo, porque quiero rescatar que si usted conoce un estudio que se haya hecho sobre la efectividad del coaching de forma virtual, que lo ponga en comentarios. Porque al 2021, con lo que he averiguado, no hay uno que sea específico del estudio en la relación de coaching. Este, que es el que conozco, que es más cercano y que es del que se habla en el artículo de la ICF. Quiero mostrarle este texto para que vean lo que ellos aclaran. Aunque no hemos encontrado estudios que examinen la influencia de la alianza de trabajo en las relaciones de coaching, es decir, no hay estudios todavía científicos fundamentados de la relación del coaching respecto a si es efectivo de forma virtual. ¿Qué es lo que se hace? Algunos actores han sugerido que el coaching requiere el mismo tipo de habilidades de construcción de relaciones que la terapia. Entonces lo que hace es una recolección de otros estudios que se han hecho en terapia y las conclusiones a las cuales se han llegado. Especifican que establecer una relación de confianza es importante en ambos campos. Teniendo en cuenta esto, entonces esta es la principal conclusión. No es la forma en que un cliente se reúne con su coach lo que determina el éxito del coaching. Es el compromiso de lograr resultados junto con una relación de confianza coach-cliente. Es la conclusión. Entonces, respondiendo que si es efectivo el coaching virtual, la respuesta sería sí. Porque no es la forma en cómo se reúnen. Son todos los elementos que se tienen que dar para que sea efectivo la resolución de problemas, por ejemplo, de lo que está buscando el coaching resolver o lo que sea que quiera lograr como nueva meta. En dos intervenciones conductuales, una entregada con apoyo en persona y la otra entregada de forma remota, sin contacto cara a cara entre los participantes y los entrenadores de pérdida de peso, esto era con personas que buscaban bajar de peso, los pacientes obesos lograron y mantuvieron una pérdida de peso clínicamente significativa durante un periodo de 24 meses. Una vez más, vean cómo es otro campo de terapia, de intervención en terapia, pero es otro de los estudios más contundentes con el cual me he encontrado respecto a que en ambos casos los que lo hicieron de forma virtual a los que no lo hicieron de forma virtual se obtuvieron resultados. Así que si usted anda buscando una respuesta de que si el coaching es efectivo de forma virtual, la respuesta es sí y que no necesariamente tiene que hacerse de forma presencial. Y si lo queremos decir también en otras palabras, cualquiera de las dos formas que se utilice, pero si no está el establecimiento de confianza de una relación, ambos casos pueden ser inefectivos. Esto nos da un poco más de certeza de saber de que se puede hacer coaching de forma virtual.